Bueno, buenas y saludos a todos, un buen saludo cordial, hoy vamos a hablar de algo importante a la hora de darles de comer a los periquitos verdes, además de obviamente las reglas generales, no darle aguacate, nadie sabe, y manteles una dieta variada de semillas y frutas, pues algo importante al alimentar a estos pericos, en especial a esta especie en particular, esta especie, esta raza en particular de loros verdes, es que estos loros no se llevan bien con prácticamente nadie, y cuando se están alimentando suelen ser particularmente agresivos, puedo darles un ejemplo grande, acá está, no sé si es el macho o la hembra ya que ambos tienen el mismo plumaje, son exactamente idénticos, pero acá está comiendo totalmente solo, su pareja está un poquito más al fondo, comiendo aparte, totalmente aparte, y se supone que son parejas, y aún así los he visto peleándose por la comida, y eso que tienen bastante alimento, no les hace falta ni nada por el estilo, ya que los que tienen a estos loros, la variedad de afrostroc, más o menos, pericos costeros, o pericos cuello naranja, o periquitos a las amarillas, más o menos, así es como se conocen, en los distintos países donde habitan, es que, esta especie en particular, genéticamente y naturalmente es bastante agresiva, acá como podemos ver, a pesar de que estos dos son pareja, ellos son Bonnie Clay, la pareja que manda en la voladera, a pesar de esto, ellos no comen juntos, hasta pelean y se han atacado entre ellos mismos, por la comida, por un pedazo de mango, o por un pedazo de manzana, que es la comida que más les encanta a estos loros, no sé por qué, les fascina, les enloquece las manzanas, entonces si tú tienes uno de estos pequeñinas, asegúrate de darles unos buenos pedazos de manzana, de vez en cuando, o casi siempre en su dieta, no sé por qué les encantará tanto, pero les fascina, y lo otro más importante es que, además de encantar las manzanas, aún no entiendo cómo carajos, las hormigas devastadoras llegaron a la voladera, aún sabiendo que la voladera está colgando de un cable, me imagino que bajan por el cable, pero, lo más importante es siempre darle la variedad a los loros, ellos pueden comer cualquier tipo de semilla que usted, que se puede conseguir para darle de comer a otros loros, a otros pericos, como los generales, pericos australianos, cacatúas, agopornis, etcétera, etcétera, entonces siempre hay que variar, si tú tienes una pareja, o tiene bastantes de ellos, y se pelean por comida, siempre te recomiendo darles la comida por separado, o darles a cada quien un pedacito, para que no se lastimien entre ellos, ellos son la raza de loros más pequeñas que hay, nada más superada por los periquitos monje, que es una raza aún más pequeña que ellos, pero, aún así, con ese pico largo y puntiagudo, se pueden hacer bastante daño, se pueden arrancar un ojo, se pueden joder una pata, un ala, se pueden hasta matar entre ellos mismos, porque en general su especie, su raza es bastante agresiva, y vamos a ver una pequeña demostración, aquí podemos ver, el cari sucia, bajando a comer, como pueden ver, el pobrecito, prácticamente es un carroñero, come la sobra de los pericos verdes, y vamos a ver que tan celosos y agresivos son los pericos verdes, vamos a ver, porque estoy casi seguro que va a pasar algo, aquí podemos ver al otro perico, están comiendo tranquilamente, acá está peleándose con las hormigas, no le gustó para nada, y de un momento a otro, sacó corriendo al cari sucia, aún así, el cari sucia siendo un cotorro, un loro más grande, con un pico más grande, aún así, lo sacan corriendo, prácticamente lo tienen comiendo de las sobras de los pericos verdes, ya que es bastante difícil, y hay que tener en consideración, que estos loros en general, no se pueden mezclar con otra especie de loros, a menos que estén solos, porque se van a empezar a atacar entre sí, ahí está el pobre cari sucia, con un pedacito de comida y se va, porque los pericos verdes lo atacan, es muy interesante ver la agresividad de esta especie en particular, entonces es muy importante, además de tenerles buena comida, nunca les nada de comida sal, es que si tú tienes bastante de estos, para evitar una pelea entre ellos mismos, pues dale en tazones diferentes, pedacitos diferentes, o lugares diferentes de la jaula o el voladero, para evitar peleas entre los loros, y posibles daños entre ellos mismos, que ellos mismos se lastimen, se saquen un ojo, etc., como lo podemos ver en esta pequeña demostración, entonces son unos pequeños tips, para los que tienen pericos verdes, ya que la gran mayoría de nosotros tenemos uno de estos,